El zorro enamorado de la luna Sin saber cómo llegar hasta ella A cada criatura que aparecía en el camino Le pedía un consejo Pero sólo encontraba burlas ¡Nunca podrás acercarte a ella, zorro tonto! Pero cierto día Se topó con un anciano Y le preguntó Taita, ¿sabe usted cómo puedo llegar a la luna? El taita le contestó Si tal es tu amor por ella Encuentra el cerro más alto Y espera ahí la llegada de tu amada Luego salta sobre ella Si tienes fe en ti Lograrás alcanzarla Sin perder el tiempo El zorro se subió al cerro más alto Pero a cada cerro que subía Siempre encontraba uno de mayor altura Así llegó al cerro más alto del mundo Y entonces sonrió feliz Pues su amada luna No tardaría en aparecer Cuando todo estaba oscuro Y las estrellas Coqueteaban con la noche Apareció la misteriosa luna Y el zorro Saltó hacia su amada La luna lo abrazó Y desde entonces fueron uno solo Por eso Por las noches Obsérvala con atención Y notarás una figura en ella Es la del zorro enamorado de la luna La luna lo abrazó